La columna de Julián Benaro Bueno, después de escuchar la voz del tango, el varón del tango, una super voz con ese tema tan... ¿Vos te referís a Gustavo Rojas o a Julio Sousa? Nos sorprendió, nos sorprendió Gustavo Rojas, es verdad Rojas es el conde del tango Julio Sousa es el varón y Rojas es el conde Soy el honka del tango En realidad, lo que trae este tema, digamos, en este cambalache En este cambalache en donde los profesores estamos mezclados con los inmorales y demás Hay una historia, hay una historia que tiene que ver con saqueos, que tiene que ver con toma de tierras Porque, digamos, ahora estamos con el tema de la carne Y curiosamente, estamos con el nivel más bajo de consumo de carne vacuna por parte de los argentinos De toda nuestra historia Y, en realidad, la cantidad de cabezas, vacunas que hay, supera enormemente a nuestra población Es decir, nosotros somos 45 millones de argentinos Y hay más de 50 millones de cabezas de ganado Lo cual, en realidad, lo que nos hace pensar es lo que siempre decimos Que la plata y la comida de los argentinos se la quedan unos pocos Y yo estaba tratando de unir, para no repetir siempre lo mismo del tema de las retenciones Obviamente que me encanta hablar de todos los temas Pero, si hay algo que voy a repetir Que lo voy a unir con otras cosas Que es el plan para humillar a España de 1711 Lo digo rápido porque me lo sé en memoria Dice, yo propongo enviar, escrito en Gran Bretaña en 1711 Yo propongo atacar, o más bien tomar, Buenos Aires Que está situada sobre el río de la Plata La fertilidad de este feliz país excede lo creíble Son las llanuras más grandes del mundo y están tan cubiertas de ganado Que sólo pueden creerlo aquellos que lo ven con sus propios ojos Esta corta descripción demuestra suficientemente la generosidad Tanto de su clima como de su suelo Y puedo fácilmente persuadir que esto, en relación con el comercio de Gran Bretaña Es de la mayor importancia que hay bajo el cielo Y esa es la lógica que se ha desarrollado Cuando la sociedad rural argentina financia roca Para uno de los genocidios más repudiables de la historia de la humanidad Con una toma de tierras asesinando poblaciones autóctonas, poblaciones originarias Luego se lo premia a Roca con una cantidad de miles de hectáreas Miles y miles de hectáreas Y fueron regaladas apellidos que conocemos Martínez de Hoz, Anchorena, Larreta, Bullrich, Alzaga Unzué Entonces, la apropiación de riqueza por parte de unos pocos Es común a nuestra historia Y ese es el problema Que los argentinos, el conjunto de los argentinos Producimos alimento para 400 millones de personas Y como decíamos el otro día, y lo repito Hay 10 millones de argentinos que necesitan ir a comedores O recibir bolsones con comida en sus casas Y esto está en la misma línea Con, por ejemplo, la apropiación de tierras por parte de extranjeros Cuando nosotros hemos visto No solamente lo que pasó en el siglo XIX Lo que pasó en el siglo XX con Menem Y los amigos de Macri Los amiguitos estos que se hicieron de un lago En la Patagonia Bueno, nosotros hemos tenido en el año 2011 La ley de extranjerización de tierras Que pone límites a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros Buscando resguardar un recurso estratégico Y el patrimonio nacional Limitando la concentración y la extranjerización Hoy tenemos cerca del 6% de nuestro territorio nacional En manos extranjeras Que son empresas radicadas en paraísos fiscales Bueno, para que se entienda Mauricio Macri lo anuló por decreto Y nosotros tenemos que anular este decreto que anuló aquella ley Y tenemos que conseguir quitarles el manejo De la producción de nuestra comida En realidad del producto de nuestra comida De la plata que generamos A estos poquitos A estos poquitos que son las corporaciones agroexportadoras Que además evaden Porque si la carne Que por ejemplo Brasil Exporta un mismo corte a China Que lo cobra 4 dólares con 70 Y Argentina al mismo corte Lo registra por 3 con 30 Entonces, fíjense que ahí Tenemos una evasión Además de la ilusión De la subdeclaración Y de todos los temas que venimos hablando Con estos puertos Que son privados Desde la época de la dictadura y de Menem Nosotros tenemos que recuperar el control Del alimento que producimos Porque hizo Cuando estaba Perón En su gobierno En el 46 a 55 Que teníamos el Instituto Argentino De promoción del intercambio Y teníamos estatizado El comercio exterior Todo ese dinero Sirvió No sólo para mejorar La distribución del ingreso Sino para industrializar al país Para desarrollarlo Y para transformar un país Agropecuario Pero también Industrial Tecnológico Científico Y marítimo Y aéreo Entonces Toda esa plata Tiene que servir Para nosotros Y Algunas de las cuestiones Y cierro con esto Porque hoy estamos Cortitos de tiempo Fue la ley de agricultura familiar Del 2014 Justamente para propulsar La competencia La inclusión Y la mayor participación De los pequeños productores Para que dejen de ser abusados Por los grandes intermediarios El objetivo es Multiplicar Número de productores Y eliminando La intermediación La intermediación Que la hacen ¿Quién? Los grandes Estos grandes intermediarios Que de un lado de la cadena Se comportan como Oligopsonios Comprándoles A los pequeños productores Toda la producción Pero imponiéndoles Un precio bajo Y del otro lado Inflan los precios Que pagamos todos Y además Son unos pocos Nueve o diez empresas Que exportan El 80% De los alimentos Que nosotros producimos De lo cual Una gran parte Está yendo para China Y estamos alimentando A todo el mundo Pero nosotros Los argentinos Estamos pagando La comida Cada vez más Cada vez más cara Y hubo un reportaje Que hicimos Y voy a cerrar con esto Que hicimos hace un rato Que hablaba Del precio de la carne Los precios De nuestra pampa húmeda Y nosotros Como decíamos El otro día Si uno va A lugares Como por ejemplo Playa Unión En la provincia de Chubut Estacionas el auto En la costanera Y los langostinos Te abren la puerta Entonces La puerta del auto Y te hacen bajar Entonces ¿Cómo puede ser Que en la Argentina Estemos pagando la carne Y los langostinos Como si estuviéramos En Marte? Somos uno De los principales Productores de alimentos Todo el mundo Y tenemos que hacernos cargo De esto Para que nosotros Nosotros mismos Los argentinos Vivamos bien Y no solamente Estos que fueron favorecidos Por Gran Bretaña Por Estados Unidos Estas grandes oligarquías Que se creen Que son las dueñas De la comida De los argentinos Y la comida De los argentinos Es nuestra De los argentinos De los argentinos Gracias por ver el video.